Muchas gracias por venir al canal, que siempre nos acompaña. Y bueno, ahora estamos en la plaza San Martín, hoy sábado de la mañana, y vamos a ver si conseguimos gente que nos acompañe con su firma para esta campaña que estamos haciendo, que nosotros le denominamos para recuperar lo robado. Es una campaña, vamos a repetir, para aquellos que no nos han escuchado en otra oportunidad, donde nosotros estamos juntando firma para tratar de destrabar dos leyes, dos proyectos de ley. Uno que está en el Senado, que es una ley sobre extinción de dominio, que ya tiene media sanción de diputados, pero está trabada en el Senado por el Frente para la Victoria y algún otro sector que no le da la otra media sanción para que se promulgue la ley. Esa ley de extinción de dominio es una ley que le va a permitir a la justicia, que hoy no puede, quitarle todos los bienes que fueron adquiridos por delitos de corrupción o por delitos de narcotráfico. Y también el dinero en efectivo, por ejemplo, los millones de dólares que estaban en las cajas fuertes, que se han encontrado, los bolsones de López, que todo ese dinero, las estancias de Lázaro Báez, etcétera, etcétera, que fueron adquiridos con delitos de corrupción, se pueda quitar y dárselo al Estado para que el Estado lo pueda reinvertir en obra, que es lo que se dejó hacer durante todos estos años con todo ese dinero que se fueron robando. La otra ley es una ley que está impulsando también Elisa Carrió, líder de nuestro espacio, la coalición cívica ARI, donde pertenecemos, es una ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pasados, presentes y futuros. Sabemos que se juega mucho a veces con la lentitud de la justicia y con el paso del tiempo en este país, y a los 10 años estos delitos prescriben. Lo que se está pidiendo a través de esa ley es que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, tanto los pasados como los presentes, como los futuros. Esto implica que acá no estamos hablando de que estamos tratando de juzgar solamente a los funcionarios del gobierno anterior. Esto va a ser aplicado tanto para los funcionarios pasados, presentes y futuros. Este gobierno, si ocurre algún delito de corrupción, será juzgado con las mismas leyes, porque esto es para toda la vida. Hace muy poco, en la provincia de Buenos Aires, en una causa de un juez que ya falleció, un juez que trabajaba en la época del corralito, y que liberaba dinero de los bancos en connivencia con algunos abogados, amigos de ese juzgado, de la ciudad de La Plata, se inició una causa y han pasado ya 10 años, y si bien ese juez ya falleció, la otra gente que está involucrada en esa causa pidió la prescripción de esa causa. Lilita Carrió hizo como una especie de amparo, que no tiene ese nombre, pero para que se entienda, y la justicia de La Plata le dio la razón y declaró imprescriptible el delito de corrupción en la provincia de Buenos Aires, para ese juzgado. Eso siente un muy buen precedente, pero bueno, ahora hay que hacer una ley nacional para que sea aplicable en todo el territorio nacional, ¿no es cierto? Este fallo, digamos, de la Cámara de La Plata va a sentar jurisprudencia y va a ayudar a que otros fallos parecidos sean en el mismo sentido. Bueno, ¿y qué dice la gente cuando ustedes están, bueno, en otros lugares? Realmente la verdad que la reacción ha sido extraordinaria. Yo no estuve en la visita que hicieron los compañeros en GAM, pero estuve acá en el centro cívico y realmente no pasaba una persona que no se acercara a firmar. Y venían voluntariamente, cosa que muchas veces hay que estarlos buscando, pidiéndoles el apoyo. En este caso vinieron voluntariamente y eso es muy importante, o sea, hay una necesidad de darle impulso a este tipo de acción. Muy bien, bueno, ustedes van a seguir, ¿no es cierto? ¿Van a estar en las localidades? Sí, bueno, acá está el mediodía, pasado el mediodía. Esta tarde vamos a Inés Indar y programamos el sábado próximo ir a Arroyo Dulce. Ya a GAM fuimos el sábado pasado. Y en la semana vamos a poner la mesita en la puerta del hospital. Sí, por ahí con respecto a los días, porque hay veces que tenemos que cambiar de día, les recomendamos que consulten la página de Facebook, ahí por lo menos el día antes vamos a estar anunciándolo, donde vamos a estar cuando vayamos a algún lugar. ¿Cómo es la página? La página de Facebook es Coalición Cívica Arisalto. Perfecto. Bueno, nosotros les agradecemos, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar.